Vale, pues vamos a arrancar. Siempre lo que hacemos antes de comenzar es comentar un poco de qué va esto del grupo de WordPress Barcelona, ¿vale? Para los que seáis nuevos pues que sepáis un poco de qué va y los que ya venís más habitualmente pues os tenéis que comer este pequeño tostón de cinco minutos, pero ya está. Vale, pues... Uy, no lo quiero coger. Ah, me deja mal, ¿eh? No, no. Ahora. Vale, básicamente el grupo de WordPress Barcelona es un grupo de Meetup, pero no deja de ser un grupo de gente que nos organizamos para hacer un evento, en este caso al mes. La idea o el concepto que tenemos es que sea un grupo diverso, o sea, es decir, cualquier tipo de perfil y cualquier tipo de persona es bienvenido y lo que hacemos es hacer charlas centradas en... Es un poco del desarrollo web en general y WordPress en particular. Es decir, siempre vamos a hablar de todo lo que tenga que ver en torno al desarrollo web con el punto en común de que sea WordPress, que al final por eso se llama WordPress Meetup, porque si no se llamaría Pepito Meetup, ¿vale? Y la otra parte que tiene importante es que tiene un carácter local, es decir, estamos en la ciudad de Barcelona y siempre lo que vamos a intentar es que las personas que vengan a dar una charla o lo que sea estén minimamente relacionados con Barcelona. Vamos a tocar... O sea, vamos a hacer charlas de todos los perfiles de la misma manera que todos los asistentes tenemos un perfil diferente, ¿vale? Y la idea o un poco el concepto es que podamos estar todos contentos, es decir, no hacer muchas charlas técnicas, no hacer muchas charlas de diseño, no hacer muchas charlas de SEO, sino intentar poder abarcar todos los perfiles para que todos estemos contentos porque al final la razón de la Meetup es que todos estemos contentos porque la hacemos entre todos, ¿vale? Hay algunos que pringamos más, que somos los que estamos en la organización, pero al final es un poco de todos. Los principales puntos donde nos vais a encontrar es en la web de... O sea, en el canal de YouTube. Tenemos un canal de YouTube donde tenemos todos los vídeos de las charlas grabados. Cuando empezó... Antes de pandemia hay algunos subidos grabados. Durante la pandemia los hicimos todos online y están todos grabados. Y desde pandemia hasta ahora los estamos grabando todos con cámara y pues a los siguientes días los vamos a subir nosotros en nuestro canal. Tenemos la web de meetup.com donde vamos dando de alta las diferentes charlas que hacemos. La mayoría de vosotros os habéis enterado de esta charla por la web de Meetup. Luego también tenemos WordPress TV, que es un poco la réplica de YouTube, ¿vale? En YouTube van a estar solamente nuestros vídeos y en WordPress TV tenéis la ventaja de que se suben todos los vídeos de los diferentes eventos de WordPress que se hacen en todo el mundo. Desde Meetup, desde WordCamps, etcétera, etcétera, en diferentes idiomas, etcétera, etcétera. Quien no conozca la... ¿Todos lo conocéis? ¿La plataforma WordPress TV? ¿Sí? ¿Más o menos, no? Bueno, pues quien no la conozca que entre porque es muy interesante. Y luego tenemos nuestra propia web, que esto es un honor decirlo porque hasta ahora lo que teníamos era una cosa así un poco chusquera. Y ahora tenemos una cosa bastante decente en el que damos de alta pues un poco el compendio de las tres cosas que habéis visto ahí. Es decir, damos de alta las diferentes Meetups, damos de alta también los vídeos y además alimentamos cada entrada pues con las slides de la persona que ha venido a dar la charla, con el vídeo, enlaces de interés y aparte si os ha gustado alguna de las personas que ha venido a dar una charla, tienen una ficha en la web, etcétera, etcétera. Los que no la conozcáis os invito a que la visitéis. Hoy me la está jugando, ¿eh? Cache-bache. Sí, sí. Es que no tiene, no llega, no sé. ¿Le has cambiado las pilas? No va con pilas esto. No, no, pero funcionar funciona, lo que no coge la señal. Vale, ¿quién organizamos esto de WordPress Barzolna? Pues estos cuatro que vemos aquí. Y Nora, preséntate tú. Bueno, yo soy Nora Ferreiros. Uy, de verdad. Hola, sí, sí. Vale, bueno, luego os explicaré un poco más. Pero bueno, yo soy Nora Ferreiros, soy la única diseñadora del grupo, soy diseñadora de interfaces, experiencia y estuario y soy autónoma. Yo diseño para WordPress y para todo un poco lo que me toque. Muy bien. Luego tenemos a tanto a José Conti como a Nuria Ramoneda, que no han ponido a venir hoy a la sesión. Y bueno, José es programador de WordPress y de WooCommerce y Nuria es desarrolladora WordPress. Y luego estoy yo, que me llamo Juanca Díaz, soy programador frontend, programador de lo que se ve, como a mí me gusta decir, para que se entienda lo que hago. Y tengo mi propio estudio donde hacemos temas y plugins a medida. Se llama jvelovia.com. Si me quiere hacer caso. Vale, aquí tenemos los diferentes patrocinadores que tenemos tanto en el grupo y para este evento. Por un lado tenemos la Work Camp Central, que es quien ha patrocinado estas tres ediciones que hemos hecho aquí en el Beta House. Tienen un plan en el que si necesitas fondos económicos para poder hacer las diferentes meetups, pues nosotros nos hemos acogido a uno de esos fondos para estas tres últimas sesiones que se nos quedaban colgadas del 2022. Pues hemos podido recurrir a este fondo para que nos subvencionen y nos paguen el alquiler de la sala. Por otro lado tenemos SiteGround, que es el patrocinador que cuando acabemos aquí la charla vamos a tener unas empanadillas y unas bebidas. Pues es el patrocinador que paga un poco el networking, que se dice. Y por otro lado tenemos Beta House, que en esta edición lo que ha hecho es patrocinar toda la parte del Coworking Day que ha tenido durante el día de hoy aquí. ¿Alguno de vosotros ha asistido al Coworking Day? Creo que solo uno. Vale. ¿Habéis estado vosotros dos a todo el día desde primera hora? Más o menos, ¿no? Vale. ¿Y ha sido interesante? ¿Os ha parecido...? Vale. Bueno, como queda en vídeo lo explico un poco, pues la idea era dar un día gratuito para que los diferentes asistentes a esta meetup pudieran probar un día en el Coworking, como es un día y la experiencia, etcétera, etcétera. ¿Seguimos? Vale, hoy vamos a ver cómo y por qué crear webshops más sostenibles con WordPress, con Nawai y con Nora. Y aunque no lo tenemos puesto aquí, ya tenemos la fecha de la siguiente, que era el 26, ¿no? 27 de enero. 27 de enero. Y además estrenamos sitio porque creo que era una iniciativa, o sea, era una, no me sale la palabra, una convocatoria. Sí, una convocatoria. Abrieron una convocatoria para poder, los diferentes grupos y entidades que quisieran participar en poder dar charlas o poder hacer uso del Canódrum. Quien no lo conozca, el Canódrum es un edificio donde hace muchísimos años, pues su nombre ya te lo indica, eran Canódrums, o sea, se hacían carreras de perros. Es que me parece raro hasta decirlo porque me parece una atrocidad tan grande que, pero bueno, sí que es verdad que también la idea de, sí, pero hace muchísimos años que no se utilizaba, me parece, muchísimos. Bueno, pues aquí está un claro ejemplo de lo que se puede hacer con un edificio que sea destinado a un uso un poco raro y pues lo han aprovechado, lo han reformado en su día en un coworking y ahora forma parte del Ayuntamiento de Barcelona y lo que hacen es, pues lo que veis, es un sitio en el que se hacen diferentes entidades relacionadas con software, creo que más cosas, ¿no? Porque hacen también temas de, como pone ahí, es básicamente un hub tecnológico en torno al open source, al código abierto, entonces, bueno, parece como un poco hecho a medida nuestra, pero a lo que hay acogen proyectos de todo tipo, tecnológicos, que trabajen con recursos y en el entorno, con los valores del código abierto y pues ir ahí a trabajar o te hacen espacios o lo que sea. Entonces, bueno, tienen unos valores X y si los cumples y tienen espacio, en este caso tenían, pues te aceptan y ahí están. Ayer, aparte de estar nosotros, pues hay muchas otras iniciativas y eventos relacionados con tecnología, es bastante interesante, pero bueno, eso, entráis en la web, lo miráis. Así que, en principio, arrancaremos ya el año que viene, todo 2023, haciendo las charlas aquí en el Canodrome, entonces ya no os marearemos tanto con, ahora lo hacemos aquí, ahora lo hacemos allá, etcétera, etcétera, sino que los haremos aquí. El formato va a ser el mismo, es decir, charlas de una hora, hora y media, con luego un pica-pica al acabar. Lo único que cambiaremos es la hora, hasta ahora las estábamos haciendo a las 7, aquí las haremos a las 6, porque el horario que tienen es hasta las 8, entonces la reserva que haremos es de 6 a 8, ¿vale? Y bueno, tenéis aquí un poco los datos, ¿no? La sala donde haremos la charla se llama Ada Lovelace, la ubicación es la calle Concepción Arenal 165, y tenéis el metro más cercano, es la línea 1, creo que es la roja, ¿no? Fabra y Puch. Y cualquier duda, cualquier cosa, tenéis la web del Canodrome para ver cómo llegar, hay fotos de la sala, etcétera, etcétera, ¿vale? Para los que tengáis dudas. Y yo diría que con esto, si me hace caso, ¿vale? Y simplemente recordar que las Meetups son para el beneficio de la comunidad WordPress en su conjunto, no de negocios o individuos concretos. Y llegados a este punto, os dejamos con Agua y con Nora. ¡Bien! Todo puesto. Bueno, empezaré yo presentando. Muy bien, a ver si funciona. Bueno, si no os diré a vosotros que lo paséis. Bueno, muchas gracias por venir a vernos. En verdad nos hace mucha ilusión que hayáis venido a una charla sobre sostenibilidad, porque sabemos que, bueno, es un tema concreto. Lo primero, os vamos a hablar... Sí que tiembla, pero... Es que no llega, no sé por qué. ¿Qué os vamos a contar? O sea, ¿qué os vamos a hablar hoy? Os vamos a meter un poco la moto, pero bueno, no mucho. Os vamos a contar un poco el contexto, es decir, de qué va esto de la sostenibilidad. Os vamos a decir un poco qué puede pasar a corto término, a corto, ¿no? Más sostenibles, aparte de los obvios y quién se puede beneficiar de ello. Luego os contaremos trucos para cómo podéis hacer algo más sostenibles. Recordamos que es más sostenible, la perfección no existe, así que simplemente son cosas para que podáis empezar a implementar. Todo suma. Y por último os contaremos cómo hemos llegado hasta aquí y qué hace WordPress al respecto de este tema, porque por suerte la comunidad de WordPress hace algo al respecto, ¿vale? Y sí, es contagioso, ya os lo digo ahora. Vale, eso es lo que os vamos a decir. Y quiénes somos nosotros, quién es la gente que os lo va a contar. Bueno, estos somos nosotros, esto es absolutamente real. De hecho, este es el primer evento que hacemos Nahuay y yo juntos desde este momento público. Si no sabéis lo que es o no lo habéis visto, bueno, este es un evento que hicimos para la Workout en España de no me acuerdo qué año, 2021 creo. Pero podéis verlo en WordPress TV si buscáis Late Show o Late Night. Y total, que bueno, que a veces damos charlas intensas, pero la mayoría del tiempo somos hasta gente súper seria y rugurosa. Entonces, lo primero que os voy a contar yo el contexto. Os voy a contar qué es la sostenibilidad o qué podemos entender por sostenibilidad. Aquí es donde vivimos nosotros, ¿vale? Esta es la Tierra y esto es como más o menos la mayoría de nosotros, o la mayoría de gente en este caso, yo ya no, entendemos que funciona un poco la cosa, ¿vale? Bueno, esta es el planeta, en el planeta pues hay lo que llamamos materias primas, ¿no? Cosas, hay minerales, hay agua, hay madera, hay todo lo que nos hace falta para vivir, se supone. Todas esas cosas nos hacen falta para hacer todo lo que usamos, la ropa que nos ponemos, cualquier cosa que haya por ahí. Y después, pues no sé, hay una magia, nosotros tiramos las cosas al contenedor y no sabemos qué pasa y luego volvemos a este punto otra vez y ya está. Hay una especie de universo paralelo en el que se van todas las cosas que no usamos y en ese universo mágico también es donde está la nube, que no sabemos dónde está ni qué pasa, pero que es la magia que hace que funcione internet. Bueno, esta es un poco la contención que tenemos, pero la sostenibilidad lo que nos quiere enseñar es que en realidad lo que pasa o lo que debería pasar es esto. Hay el planeta con lo que hay dentro, nosotros incluidos. He hecho las flechas al revés, perdonad. He hecho las flechas, esto va aquí y esto va aquí, ¿vale? Están los recursos, en los recursos hacemos cosas y una vez que ya no usamos esas cosas, o si las desechamos y las tiramos al vertedero, se siguen quedando allí dentro. Podemos hacer algo, podemos no hacer algo, podemos consumir menos cosas, pero en cualquier caso ser consciente de que esto es en verdad lo que pasa sería un poco el tema de la sostenibilidad. La sostenibilidad es poder hacer este círculo constante y que las cosas vuelvan a ser materias primas y eso nos permitiría hacerlo para siempre técnicamente. Entonces, bueno, esto sería un poco el contexto en el que nos movemos, evidentemente con esta charla no vamos a solucionar este problema, pero solo para que nos ubiquemos un poco en lo que entendemos por sostenibilidad, ¿vale? Para que nos ubiquemos un poco más en lo que estamos, retomando lo que os decía del internet que funciona con magia, evidentemente no es verdad, aunque muchas veces el concepto de la nube nos como ayude a pensar, ¿no? De que los datos están por ahí y no sé qué. En realidad estos son los datos. La pregunta no es si internet es sostenible en realidad. La pregunta es, ¿el internet que utilizamos ahora de la manera que utilizamos ahora y etcétera es sostenible? Las cosas pueden ser sostenibles o no, depende más de cómo los usemos. Y bueno, con estos datos sería un poco la respuesta, ¿vale? Si internet fuera un país sería el sexto en gasto energético. Esto es un poco loco, pero por supuesto sería de Occidente ese país. Internet, esto es bastante interesante. Emitimos utilizando internet más gases invernadero que los aviones, que cogiendo avión, que también está ahora muy de moda, ¿no? Que si viajamos, no bajamos, que si teclo suite y tal. Bueno, pues que sepáis que internet, usando internet todavía entre todos gastamos más. Que supone el 2% de las emisiones de CO2 totales, pero que en 2040 si no hacemos nada, es decir, si internet es igual que ahora o seguimos en la progresión en la que vamos, llegaremos al 14%. Que solo entre el 5% y el 31% de las webs que existen ahora mismo están en un hosting que utiliza energía renovable para funcionar. Porque recordemos que nos hace falta energía, no hay más en internet, y que las páginas web, de las que hay todas, no solo las que están con energía renovable, se gastan entre 1,2 a 3,6 gramos de CO2 por cada página que visitamos. Esto es página, no es web, es página individual, URL, es decir, seguro que vuestras webs tienen varias páginas. Bueno, pues esta es cada una de las páginas, no todo el concepto de la web, ¿vale? Ahora que os he dado muchísimo bajón, le voy a dejar a que se coma el marrón. Vale, entonces, básicamente, después de lo que os ha comentado Nora, pues vosotros podéis estar con un mood distinto, ¿no? Unos podéis estar un poco más así, rollo vamos a morir todos, vamos a intentar hacer algo para evitarlo. Pero también es verdad que puede haber algunos de vosotros que digáis, pues tampoco estamos tan mal, yo creo que esto dura un buen ratito más, ¿vale? Entonces, como aquí no hemos venido a juzgar qué tenéis que pensar ni nada de esto, mi idea es introduciros un par de hipótesis que podrían ocurrir en los siguientes años para que, independientemente de en qué mood o en qué meme os veáis representados, pues os convenzca gracias a estas hipótesis, ¿vale? La primera de ellas sería que igual en unos años, y ya veremos que la primera vez que propuse esto me pareció un poco fliparse y os puede parecer un poco flipado, pero creo que, bueno, nos estamos acercando, es que se creó un certificado sobre sostenibilidad web y que esté basado ahora mismo en CO2 emitido, ¿vale? Esto os puede parecer un poco flipado, pero si vamos a cosas que ya están ocurriendo, supongo que esto os suena de algo, ¿verdad? Son las categorías que ahora se han actualizado, creo que han juntado todas las AS, pero el concepto es que la A es lo que menos consume y si tienes una lavadora G, es un mal momento para tener cualquier electrodoméstico que esté aquí, porque consume mucha más energía y aparte de fastidiar el planeta independientemente, te va a hacer daño en tu factura, pero bueno, esa es otra historia. Luego, otra opción que seguramente os suena son estas pegatinas, la intención es la misma, la esencia supongo que es buena, pero no se entiende muy bien, no sé cómo lo veis vosotros, pero que la B sea la peor de las opciones y que esté en amarillo y que luego la C esté en verde, cuando esto supone que es cuanto más verde está asociado a sostenibilidad, menos humo, luego tenemos la certificación ECO, luego la 0, bueno, básicamente es una certificación que es bastante liosa, pero el concepto que hay detrás es que básicamente sepas si tu coche está en una categoría que contamina mucho, de hecho hay ciudades que ya están restringiendo el paso a algunos vehículos y estos son casos un poco de la vida física o de... Pero si nos lo llevamos a nuestro territorio, que es la parte web, tenemos un ejemplo que es que con accesibilidad existen estas, bueno, básicamente guidelines o recomendaciones de la WCAG, que básicamente está diciendo si tu web es accesible o no a ese estándar, ¿vale? De hecho esto es obligatorio ahora mismo si creas webs gubernamentales o de algunos tipos, ¿vale? Con lo cual ya veis que eso de esa flipada de que haya un certificado, bueno, empieza a tener un poco más de sentido. Pero os voy a proponer un nuevo, o sea, como todavía no hay este estándar creado, voy a proponeros un estándar que yo propuse este sistema visual que es bastante gráfico, que son pinos, cuantos más pinos más sostenibles tu web. El gran Juan Hernando Ciudadano B le acuñó el término Nahuaipinitos, lo cual me parece bastante interesante y aparte de ser sofisticado, elegante y entendible, tiene la ventaja de que en temporadas festivas como estas podemos hacer que tenga ese toque en el que básicamente te ajustas y te ganas un poco a la gente que está en mood navideño, ¿vale? Bueno, quitando bromas aparte, para la hipótesis 1 os voy a traer varias herramientas que ya existen y que, bueno, nos pueden indicar que igual juntándolas todas o creando un estándar alrededor de estas podría ir o cumplirse esta hipótesis, ¿vale? La primera de ellas es Website Carbon Calculator, es una de las más conocidas. Todas ellas, básicamente, tú pones la URL en su web y te dan unos datos, ¿vale? No me voy a enrollar mucho en qué significa cada dato porque la idea es que todas ellas, básicamente, te dicen principalmente si estás en qué rango comparado con el resto de la web estás. En este caso es mi web y considera que está entre las 90% más del 90% que están más, le llaman limpias, ¿vale? Te dice el estimado de CO2 que se libera por cada página, visita. Y luego también una cosa muy interesante es que te dice si está utilizando un hosting sostenible o no. ¿Vale? Esto luego os explicaré cómo lo hace. Y además, todas ellas, o al menos algunas, intentan poner en contexto qué significa eso, ¿vale? Aquí, por ejemplo, te dice que si tienes 10.000 páginas, esta web, si tuviera 10.000 páginas mensuales, si yo plantara un árbol, podría hacer un offset de esto, ¿vale? Esta no es la idea general, pero bueno, básicamente es para que te hagas una idea de cuán contaminante puede llegar a ser tu web. Otra de ellas es Ecoping, que también te da un Ecoscore, ya veis que da un 87, es algo parecido al 90 que consideraba Website Calculator. La diferencia aquí es que te da, ahí en la izquierda, ahí como más subapartados, y tú puedes ir a ver, pues, qué está ocupando cada cosa, ¿vale? Que luego hablaremos de imágenes, vídeos y demás. Y también te dice algunos trucos que puedes hacer para mejorar, ¿vale? Veréis que el número de CO2, aquí cambia un poco, porque, por ejemplo, no está considerando que mi hosting tenga energía limpia, sino que está considerando que como está en España, hay un porcentaje X de energía limpia y entonces hace el cálculo con eso, ¿vale? Por eso el número de CO2 que van apareciendo, veréis que discrepancias, no es lo más importante, ¿vale? La idea es que cada una de ellas te puede dar un indicador, en este caso, pues, EcoGrader, en el caso de mi web, es una de las que mejor sale parada, pero, bueno, te da un número de CO2 que está liberando y aquí abajo hay un montón de insights que no las he puesto, pero la idea es plantearos que podéis visitar estas webs y elegir un poco o la combinación de las que os sirvan para hacer cambios, ¿vale? Y, por último, está Beacon, que es bastante similar a las anteriores, en este caso incorpora también las Google Core Vitals, que te las muestra abajo, y, bueno, básicamente también te dice, considera que en este caso, esta página estaría considerada como great, o sea, buena, a nivel de huella de carbono, ¿vale? Entonces, la idea no es tanto que te obsesiones con los números de CO2 y demás, ni incluso que te obsesiones en que estés en great, fantastic, 99, 100%, sino que si tú estás, por ejemplo, la primera vez que vas en un 60%, si puedes tomar ciertas acciones para pasar a un 70%, pues bienvenido sea, ¿vale? O sea, es un poco para que os sirva de motivación para mejorar vuestra web y hacerla un poco más sostenible. Esta de GreenWeb Foundation es básicamente una fundación que tiene una API que permite que todo lo anterior que hemos visto miren si tu hosting está en energías libres, o sea, energías alternativas o verdes, o no lo están, ¿vale? Muchas de ellas tienen lo que se llaman sellos de sostenibilidad web. Básicamente, esto ahora no es un estándar, pero ya veis que también han sacado, pues, website Carbon Calculator, tiene la suya, Ecoping, y también de GreenWeb Foundation, te permite poner en el footer o donde tú consideres que tu web está utilizando energía limpia. Tienen APIs públicas, con lo cual, si hay algún desarrollador que quiere engancharse aquí y hacer cosas relacionadas con esta, se puede hacer. De hecho, luego explicaremos un par de plugins que utilizan esto. Y para que veáis casos prácticos, también, para que no veáis que esto es de cuatro motivados que empiezan a utilizar esto, BBC Future utiliza, al final de todos sus posts, utiliza, básicamente pone la cantidad, utilizando estas APIs de CO2 que emite ese artículo, ¿vale? Y luego Ecosia, que es un buscador que planta árboles por cada búsqueda que realizas o cada X búsquedas que utilizas, han incorporado esta opción, que, bueno, este icono, en este caso, que es una hoja, que significa que esa web está utilizando un hosting con energías verdes, ¿vale? Está utilizando la API de The GreenWeb Foundation y, entonces, una forma de destacar. Esto es un poco para que veáis que existir algunas cosas ya existen y, de hecho, por ejemplo, si tenéis, en vuestro caso, o para vuestros clientes, tienen algo de, por ejemplo, moda sostenible y tienen una web en la que quieren reflejar que les importa también esta parte de sostenibilidad digital, es una buena forma de ponerlo abajo y decir, oye, estamos utilizando un hosting sostenible o utilizamos menos, liberamos menos CO2 por visita o demás, ¿vale? Esta hipótesis de los nahuaypinitos y demás lo hice ya hace un año y pico así y sonaba bastante de flipado porque, no lo voy a negar, que soy un poco motivado de la vida, pero que sepáis que ahora mismo ya existe un grupo de la W3C, que es el mismo grupo que ha creado los estándares de accesibilidad, que nos estamos reuniendo para, a lo largo de meses, años, la idea es crear un set de recomendaciones también para que la gente pueda crear webs sostenibles, de aquí a que haya un estándar, puede pasar tiempo, pero, bueno, que vamos en esa dirección y puede ser que no me haya flipado tanto, ¿vale? La hipótesis 2 es fliparse un poquito más, pero está relacionada con la primera. Si ocurre la primera, yo no veo tan loco que de repente Google utilice esos datos o esos sellos para utilizarlo como factor de posicionamiento también, ¿vale? Y aquí ya seguramente he captado la atención de más de uno que está diciendo, bueno, lo del sello, así que no es oficial, tampoco me convence. Entonces, si os dais cuenta, en las Google Core Vitals van tuneando esto, cada vez van metiendo FCPs, CLS, o sea, siglas un poco complicadas para los que no estamos mirando el Vitals todo el día, pero van metiendo cosas nuevas y esto es un algoritmo que van mejorando y van metiendo más factores y una de ellas es que evita, bueno, lo que ellos llaman evita cargas útiles de gran tamaño, esto traducido es básicamente el peso de la página y el peso de la página, como luego veremos, es uno de los factores más importantes, veremos de forma ampliada, para, bueno, para que sea sostenible porque si hay muchos megas es mucha transferencia de datos y demás. Entonces, bueno, simplemente que lo tengáis en cuenta que estos son dos hipótesis que os pueden motivar de una forma extra para que digáis, venga, vamos a ver qué se puede hacer a nivel de sostenibilidad. Entonces, vamos a resumirlo, esto es un campo súper grande, vamos a resumirlo en tres apartados que son cantidad de información, lo que os comentaba, cuánto va a viajar, o sea, cuántos megabytes van a viajar cuando visitan, ya veremos que cuanto menos mejor, la fuente de energía, que también hemos tocado un poco, que puede venir de energías renovables o no, y la accesibilidad de la información, que igual no parece tan intuitivo o ligado con sostenibilidad, pero realmente lo está, porque cuanto antes consigas que el usuario llegue a la información que está buscando, reduces número de clics y demás, y esa parte la explicará todavía mejor Nora. Entonces, empezando por el principio, el tamaño, o en este caso peso, importa, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una representación de los distintos elementos de una web y cuánto ocupa cada uno, ¿vale? La web media, el peso de la web media ha pasado a ser dos megas, ¿vale? Prácticamente ha crecido un 600% en los últimos diez años. Si yo os digo que me digáis qué pensáis que es este bloque de aquí, que es un 50% del peso, ¿cuál sería vuestra...? Las fotos. ¿Vale? ¿Alguien más piensa que son las fotos? ¿Eh? ¿Vale? Bueno, pues realmente muy buenas respuestas, porque en primer lugar están las imágenes, pero en segundo es el vídeo. O sea, realmente las imágenes son el 50%, el vídeo es otro 25%, o sea que la suma es la gran mayoría y el resto es código, que también incluye las fuentes y demás, ¿vale? Entonces, esta sería un poco la parte del setup, pero como aquí tenemos una diseñadora que sabe cómo gestionar, cómo Dios manda los elementos gráficos, pues os va a contar cómo hacerlo. A ver, a ver, yo solo vengo a meteros caña aquí. Bueno, esto que veis aquí es un tuit que me vino al pelo para esta charla que vi el otro día, es la primera parte, que dice que a tus usuarios no les importa lo bonito que sea tu diseño, sino que lo que les preocupa son sus propios problemas, ¿vale? Esto es, como diseñadora, es el principal problema que me he encontrado siempre haciendo webs, y no voy a decir solo para clientes, sino para otros compañeros que a lo mejor no se dedican al diseño, y es lo que es importante para nosotros, no es tan importante para el usuario, y os voy a contar por qué esto afecta a la usabilidad. No es que esté metiendo mi cuña de diseño, que sí, pero bueno, estoy aprovechando, ¿vale? Entonces, tened bastante en cuenta esto. Lo primero que es muy importante para reducir la carga de la página y para hacer que esa página gaste menos energía es contemplar los contenidos. ¿Qué propósito tiene el contenido? Tenéis que evitar que el contenido, es decir, cuanto más contenido haya, hay, más tiempo pierde la gente, o sea, cuanto más contenido que no es útil, quiero decir, hay, más tiempo pierde la gente encontrando lo que sí quiere buscar. El típico caso suele ser un montón de textos hablando de mí, de mi historia, de yo, de lo bueno que soy yo, y yo, y yo, y a lo mejor el usuario dice, vale, pero ¿qué haces? Porque no estoy entendiendo qué me está solucionando. Entonces, es tiempo que el usuario tiene que estar buscando a ver dónde encuentra el botón de no sé qué, ¿vale? Mi ejemplo preferido, es un ejemplo personal, es no poner nunca cuánto cuesta el envío. Entonces, ¿qué hago yo? Si hay alguien de marketing, que sepáis que soy yo, esa persona que abaldona todos los carritos, porque ¿qué hago? Le doy a comprar una cosa, me voy a la cesta, llego hasta donde puedo ver la información de envío y me marcho. Eso son una cantidad de páginas que he visitado y una cantidad de movimiento en la web, simplemente porque quería saber cuánto me iba a costar el envío, que no acaba de tener demasiado sentido. Pero como esto, lo podéis aplicar a muchas otras cosas. Lo mismo del contenido escondido, que vendría a ser este caso también, de lo tengo que buscar en 700 páginas y me tengo que recorrer toda la web o contenido repetido una y otra vez que no me es útil. Más cosas. La navegación, es decir, el recorrido que yo tengo que hacer para llegar a las cosas. Puede ser a veces confuso, es decir, que no haya ningún tipo de maldad, simplemente que a mí me pareció lógico ese recorrido y el usuario no se lo parece y tiene que estar dando vueltas hasta que encuentre la página o el elemento que necesita. O sí, puede ser engañosa, no me voy a extender por qué. Entonces, al final aquí es evitar, yo, desde mi punto de vista, aparte de la sostenibilidad, no ayuda mucho que si hacéis un malseo, es decir, si decís aquí hay tal cosa y cuando le doy no hay esa cosa o veis que al final que la persona no va a encontrar al otro lado de ese hipervínculo lo que de verdad está buscando ni va a comprar, evidentemente va a hacer visitas a webs y cargas en la web que no son necesarias y bueno, yo creo que hay frustración para todos para repartir, ¿vale? Lo mismo, como tenemos mucho contenido, hacemos más páginas para que no sea pesado pero tampoco son útiles o luego está pues la gente haciendo el ninja con los pop-ups para ver si consigue ir a lo que realmente quiere, ¿vale? Evidentemente nada ni es totalmente bueno ni totalmente malo, es un tema de encontrar el equilibrio. Y luego está el para lucir hay que sufrir que es un poco a colación del tuit que os ponía antes, ¿no? De, es que esto es muy wow, es que esto mola un montón, es que voy a poner unas cosas que tenga que hacer 50 veces scroll porque hace unas animaciones pero no da ninguna información en concreto, evidentemente todo esto que yo os digo es aplicado a que la única función sea wow, como mola. Wow, como mola no soluciona ningún problema a nadie, ¿vale? Entonces también se aplica a cuando el criterio para poner algo sea, me es más fácil hacer lo que más da. Esto se revierte en problemas de usabilidad y que el usuario siga dando vueltas porque no entiende cómo funcionan las cosas. Realmente todo es un poco lo mismo, ¿vale? y por último esta parte que es la que repito en todas mis charlas sé que es difícil pero que el contenido se pueda escanear que quiere decir que de un vistazo puedo ver si me interesa lo mismo que hacemos cuando leo, bueno, no sé si yo ya no leo periódicos en papel pero bueno, se escanean los títulos y cuando veo la noticia que me interesa me paro y leo. Funciona así con todo, ¿vale? Que sea legible, es decir, que físicamente se lea, que realmente no sea súper pequeño, que el contraste sea adecuado y demás y que sea accesible que va un poco de la mano con que sea elegible, ¿vale? Que sea percibible por el ojo humano al menos. Algunas cosas que podéis tener en cuenta para cumplir esta última parte, el tema de la jerarquía, jerarquizar no es más que ordenar los contenidos antes de ponerte a volcarlos en la web, es decir, que los agrupes correctamente, que los pongas en el orden que es más lógico para la persona que los vaya a necesitar y que sepas qué es lo más importante o qué va primero o qué va después, ¿vale? Hacer este ejercicio, esto se tiene que hacer antes y si no lo sabéis hacer, podéis contratar a un copywriter como Celi y os ayudará, ¿vale? El tema del contraste, yo sé esto, lo hacemos mucho los diseñadores, no entiendo por qué, pero lo hacemos, que es poner textos grises sobre fondos grises, textos grises sobre fondos blancos y ese tipo de cosas. Si no hay suficiente contraste, no se va a leer y tú crees que lo lees porque lo has visto tantas veces y ya lo has leído tantas veces que te crees que se ve, no se ve, simplemente pedirle a otra persona que lo intente y no se ve, ¿vale? Y lo mismo al contrario, si hay demasiado contraste, rojos con verdes y cosas de este tipo, tampoco se leerá bien. No hay que inventar la rueda, negro sobre blanco siempre funciona. Cosas como aquí, dedicado especial a mis queridos desarrolladores, los interlineados, los espacios entre las líneas, si están muy pegadas o muy separadas, da problema de elegibilidad. Los espacios entre las letras, un poco lo mismo. Las longitudes de línea, si es demasiado larga la línea, el usuario se perderá de ir a la otra, le costará el texto. Si es muy corta, puede pasar lo mismo también. Y el tema de la síntesis. Queremos contar muchas cosas, pero la gente no lee. Lo siento un montón, pero los usuarios no leen, solo van a buscar lo que quieren. Evidentemente, hay el trabajo deseo, pero hay que encontrar un equilibrio entre textos enormes y que se puede encontrar fácil la información. Al final, no es una cuestión de cantidad, sino de ir un poco al grano y que se lea bien. Más temas. Aquí entramos ya en todo lo que es lo mío, que sí que son elementos gráficos. Entonces, ¿para qué sirven las imágenes? Esto es un tema muy interesante, igual que el de los textos. A veces tenemos la concepción que las webs simplemente tienen que tener imágenes. ¿Por qué? Porque tiene que haber imágenes y ya está. No necesariamente es así. Y aquí todo lo que os voy a explicar no es un tema de, no es que no tenga que haber imágenes, es que hagamos una reflexión sobre si esa imagen sirve para algo. Como veíamos antes, la parte que más pesa de la web son las imágenes. Aquí entran iconos, aquí entran fotografías, ilustraciones, esquemas, etcétera, infografías. Ahí es donde está el mayor trabajo, pero el mayor problema no siempre va de optimización, que luego hablaré de ello, sino de simplemente el hecho de decidir si hace falta poner una imagen, ¿vale? He encontrado hace poco, hace unos días, un ejemplo que me ha gustado mucho, que es Dropbox, ¿vale? No voy a poner en la palestra a nadie pequeño, vamos a hablar de Dropbox, me sorprendió bastante. Entonces, os voy a poner dos ejemplos, el bueno y el malo es ambos de Dropbox. Son dos páginas de su web comercial, no sé ahora cuáles son, las podéis buscar. Me sorprendí muchísimo porque hay varias páginas de Dropbox en las que utiliza un montón de fotografías, imágenes. Esto no funciona. Ah, está al revés, vale. Por ejemplo, vídeos aquí, seguridad y organización en automatización. Entonces, ¿qué hacemos? Pues poner una animación guay. ¿Qué información me da esta animación? Yo para mí el truco es si tengo que hacer el texto alternativo de esta imagen, ¿ese texto alternativo me va a dar alguna información? Es decir, esto es un esquema que explica cómo, no sé, cómo funciona el proceso de seguridad. No, es, pues, candado molón sería un poco, ¿no? el texto alternativo. Nos pasa mucho con las imágenes de stock, ¿vale? Gente, familia aquí, pues, guay, no sé, unos guapos. Aquí, que es organizaciones artísticas, ok. son imágenes muy, muy grandes porque ocupan la mitad de la pantalla que si bien da una experiencia de usuario están excesivamente enfocadas para, desde mi punto de vista al que sea bonito, ¿vale? Sin embargo, también Dropbox tienen otras páginas algo que, por ejemplo, aquí, esto es una animación, sí te muestra un proceso, aunque sea simplificado, de cómo funciona la aplicación, ¿vale? Pues le das en el derecho y entonces, ok, dices, ah, vale, pues Dropbox puedes hacer esto, ¿no? Estas me encantan especialmente que son, si tienes una herramienta, poner capturas, en este caso también es, joder, qué mal se ve, bueno, ahí se diferencia un poco más, hay un navegador y un móvil, viene a ver, joder, no se ve nada, vale. Al final, estas son ilustraciones que te esquematizan cómo funciona por dentro, por ejemplo, la, la, os lo diré, la aplicación o la plataforma que haya, yo que sé, pues, si quieres mostrar un proceso de compra, aquí sí que das información de cómo funciona por dentro la aplicación, entonces sí que pueden ser imágenes que, que aportan algo más, es decir, su texto alternativo no sería cosa molona, vale. Este es un ejemplo y como os decía, ¿cómo se pone en pantalla completa? Perdón. ¿Aquí? Guay. Vale, como os decía, no hay una regla para esto ni quiere decir que menos imágenes sea mejor, simplemente, si os hace falta la imagen en la ponemos y si no, no. Qué fácil parece dicho así, ¿eh? Vale, para escoger las imágenes, ¿qué imágenes? Una vez decimos, sí, sí, aquí me hace falta una imagen, ¿cuál ponemos? A mí me gusta mucho la regla de lo que hacíamos antes, ¿no? De si tenéis la web un 60% de sostenible, pues intentamos subirla al 65% o al 70%, entonces, estas son cosas que mejor si hacéis así, pero no tiene por qué ser, ¿no? Entonces, si podéis poner el, usar archivos que sean vectoriales, en este caso, pues siempre será mejor que los iconos en PNG, o si usáis fotos en blanco y negro, siempre será mejor, o sea, mejor no, pesarán menos, simplemente, que en color, si son métodos detalladas, pues pesarán menos que son hiperdetalladas, si utilizáis formatos como el web P, pues pesarán menos que JPG, si se puede, si utilizáis imágenes que sean, pues más pequeñas, es decir, que no estén a toda pantalla, sino que ocupen un espacio concreto y tal, pues evidentemente os hará falta una imagen más pequeña, y esto evidentemente es un gag, pero en algunos casos mil palabras es mejor que una imagen porque pesa menos, pero es obvio que no es literal, pero a veces sí que, a lo mejor poniendo una frase más grande, ya es un elemento gráfico y no os hace falta cargar una foto, se puede componer de alguna manera para que os la podáis ahorrar. y lo siguiente sería las dimensiones y la compresión, que nos parecen que esto es como la solución definitiva al mundo, ¿vale? Empiezo con lo fácil y con lo que le gusta a todo el mundo, que son las herramientas, estas son las que uso yo, más habitualmente, hay mil, tenéis el Kraken.io, que es la que más me gusta, que es un navegador, creo que también tiene aplicación, pero bueno, es un navegador, echas aquí tus imágenes y te las descargas más comprimidas. Y el Magify es un plugin que te lo hace ya directamente en WordPress, ¿vale? También tenéis, no sé, mil otros, está el Compresor.io, está el TiniPNG, está Smash.it, me parece, bueno, buscáis compresores de imágenes y el que más, el que menos, los probáis y ya está. Pero, y esto va a ser una opinión absolutamente representada por mí misma y ya está, yo prefiero una imagen dimensionada al espacio al que va, que no esté optimizada con ninguna herramienta, a una imagen pasada por un optimizador que tenga 5.000 píxeles de ancho, ¿vale? Redimensionar es súper importante, es el trabajo, pero bueno, la vida, las cosas bien hechas es el trabajo, esto quiere decir que ya donde vayáis a poner la fotografía, incluso si va a pantalla completa, os aseguréis de que la imagen tiene el tamaño máximo que necesita para el sitio al que va y ya está, que suele ser en escritorio, ¿vale? Luego las demás van siendo más pequeñas y demás, pero esto es súper importante, da el trabajo, pero para mí ahorra muchísimo más peso que coger una imagen gigantesca y optimizarla, pero ahora lo otro es lo más fácil y como sé que esto no convence, os he traído a mi amigo el gatito, que sepáis que cada vez que optimizáis una imagen pero no la redimensionáis para el sitio al que va, este gatito estará súper triste, pero súper triste y vuestros desarrolladores también, pero el gatito más, ¿vale? Así que muy importante saber cuántos píxeles necesitáis de máximo para la imagen que no se vea mal y luego optimizar, pero sobre todo redimensionar. y por último utilizar herramientas como lazy loading que hacen que las imágenes se carguen cuando el usuario las va a ver, ¿vale? Que mientras tú no llegas al sitio no hace falta que se estén descargando cosas porque si nunca llegas al sitio pues eso que no se descarga. Y, uy, te he descubierto, perdón. Bueno, ahora van a las cosas más técnicas. Sí. Bueno, con el tema de código podríamos rellenar una charla entera pero no es la intención porque queremos tocar varios palos. Entonces, voy a resumir un poco las cosas que considero que pueden tener mayor impacto o que podéis tener en cuenta cuando estáis o si tocáis código o tenéis un desarrollador de confianza le podéis decir cositas. Entonces, la primera sería no siempre necesitas un plugin. Estamos de acuerdo que una de las ventajas de WordPress es que puedes extenderlo casi hasta el infinito gracias a los plugins, ¿vale? Esto es una virtud innegable pero también tiene su peligro, ¿vale? Hay 60.000 plugins en el repositorio más todos los que hay fuera. Puedes instalar cosas o plugins que hacen mucho más de lo que necesitas, ¿vale? Igual es porque tú no tienes nociones de código o igual es porque no has tenido tiempo a dedicarle a ver si había un plugin que hace o más concretamente lo que necesitas o si tienes un desarrollador de confianza decirle, oye, solo necesito este checkbox aquí. Igual, con un par de líneas, cuatro o cinco líneas te lo puedes solucionar, ¿vale? Entonces, simplemente es para que os planteéis si vuestra web tiene, vamos a decir, 50 plugins, no es tanto el número, es verdad que hay plugins que si están bien paridos o un poco, ¿vale? si hay muchos plugins seguramente alguno sobra o si veis que hay un plugin que habéis metido y los paneles, las paneles de opciones que tenéis tiene ocho secciones y solo usáis una, igual os podéis plantear usar uno más ligero, ¿vale? La otra parte sería minimiza CSS y JavaScript, esto lo hacen tanto plugins como Opto Optimize o si utilizáis algún plugin de caché os va a ayudar a, básicamente, esto lo que hace es quitar todos los espacios que hay en los ficheros de CSS y JavaScript y hace que se entreguen de forma más rápida, ¿vale? Usa el mínimo JavaScript posible y aquí voy a ligarlo mucho con lo que ha comentado Nora y os voy a poner un ejemplo claro. JavaScript es un lenguaje muy potente, se pueden hacer un montón de cosas y es el que está detrás de la mayoría de efectos wow que no sirven para nada, ¿vale? Entonces, por suerte CSS cada vez es más potente y te permite hacer animaciones más o menos aparentes que pueden hacer o conseguir el objetivo que al final es a lo que vamos pesa mucho menos y sobre todo a lo que voy es que el JavaScript o sea, hasta ahora hemos dicho que lo importante sería reducir peso de lo que hay en la web, ¿vale? Pues que en vez de haya 5 megabytes en la home que pese 1, ¿vale? Por decir números redondos pero también si en esa página la mitad de ese mega son 500 kilobytes de JavaScript haciendo animaciones y cosas complejas va a pasar una cosa y es que cuando se manda la información no estás consumiendo mucha energía bien pero cuando llega al dispositivo es decir a vuestro móvil o a vuestro ordenador va a requerir mucha energía ¿vale? Porque el JavaScript se ejecuta en el dispositivo con el que estáis utilizando. Entonces, hay algunas herramientas esta es simplemente lo que veis aquí arriba es el inspector de Safari pero el resto de navegadores están empezando de incorporar una sección en la que te explica cuánta energía o cuánto consumo de CPU está haciendo ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de mi web para tener un estándar más o menos que habéis visto por donde andaba veis que la última barra donde pone CPU hay barras verdes cuanto más alto es que más requiere y seguramente no lo leéis pero os lo digo yo pone CPU máximo 86% ¿vale? Como contraposición vamos a mirar esta de aquí que precisamente es una web muy wow que me pasó una potencial cliente que me dijo me gusta esto como punto de partida yo lo abrí en mi ordenador llevaba 10 segundos con ella abierto y de repente la web estaba animada y había mucho movimiento pero había mucho movimiento en los ventiladores de mi ordenador también está conocéis ese sentimiento y no es agradable entonces por intuición ya vi que ahí estaba requiriendo abrí este panel y ya podéis ver que en la parte de CPU está básicamente al tope todo lo que es morao es javascript que se ha ido ejecutando ya veis que es pues cuatro veces más o lo que sea y te dice CPU máximo 115% o sea realmente está exigiendo por eso está lanzando los ventiladores el dispositivo y esto es en un ordenador y yo entonces claro esto es una información un poco cruda para pasarle a un cliente ¿no? que le dices no es el inspector que te dice entonces por suerte hay una web que se llama Green Spectre que tú le puedes dar la URL la única pega es que no te lo hace en el sitio sino que te lo manda por email pero bueno la verdad es que es interesante porque lo que hace es medir la eficiencia a nivel de móvil ¿vale? o sea básicamente está pensado para que hagan un cálculo ellos de esa web cuánta batería va a drenar del dispositivo y te da varios números ¿vale? lo primero te dice bueno good job ya veis que mi web más o menos siempre es mejorable de hecho veo bastantes cosas mejoradas pero bueno estás en un entorno hacia la sostenibilidad en camino de ¿vale? y luego te dice que se comería cuatro horas de batería y que necesitaría estos miliamperios ¿vale? bueno son números que como te lo pone en código de color sabes que si está en verde bien en cambio esta de aquí ya veis que aquí te dice mejor si mejoras algunas cositas te dice se bebería prácticamente seis horas de batería y necesitaría bueno ya veis que 6,6 es casi el doble de energía ¿vale? y bueno aquí hay otras cosas os quería mostrar esto porque a veces nos focalizamos mucho en la parte de no voy a hacer que pese muy poco tal no sé qué pero no renuncias a esas animaciones o demás si es javascript funcional de un formulario de algo no estoy diciendo que metas ahí pero en animaciones se da mucho el caso y de hecho en el ejemplo este ya veis que bueno entonces lo bueno que me pareció esta web es que yo al compartir esto con mi potencial cliente lo entendió muy claro y dijo yo no quiero ofrecer esta experiencia de usuario pero no es que ellos o sea ellos se les va a calentar el móvil esto pasa ya os pasa ¿no? cuando estáis verdad que el móvil se calienta o cuando jugas a juegos o demás pero hay páginas web que si están pidiendo mucha energía o requiriendo mucha CPU te van a calentar el móvil no es una experiencia agradable ¿vale? bueno entonces otra opción que esto es un poquito más de nicho pero lo quería comentar es por ejemplo si tienes una web de guías de viaje y quieres ofrecerlas offline también o sea para que cuando alguien pues tiene el beneficio de que esa persona podrá acceder sin internet entonces le ofreces una progressive web app ¿vale? y tiene la ventaja de que ese contenido se va a quedar cacheado y cuando vaya a mirar cosas no va a internet sino que lo está mirando dentro del dispositivo ¿vale? ahorras llamadas al servidor entiendo que esto no es apto para todos los proyectos pero es otra cosa que podéis tener en cuenta ¿vale? a nivel de hosting hay como en toda la sostenibilidad hay distintos grados de sostenibilidad ¿vale? entonces voy a ir rápido no me quiero enrollar mucho puede ser de que cogen directamente la energía renovable o sea lo tienen enchufado a paneles solares o eólicas tal pues mejor que eso a mí no se me ocurre hacer ¿vale? para tener menos impacto quiero decir luego están los que contribuyen a infraestructura es decir que ellos igual no están conectados a paneles pero están poniendo dinero en que se construyan paneles o lo que sea luego puedes comprar energía renovable en vez de utilizar la convencional que igual tiene más carbón y luego comprar créditos y offset que son medidas hacia la sostenibilidad pero a mí me convencen menos ¿vale? aquí en realidad lo que os invito a hacer es que contactéis al hosting que utilizáis o que vais a contratar y les preguntéis oye ¿qué medidas de sostenibilidad utilizáis o tenéis en mente o demás? y ya si mencionáis cosas para pinchar un poco como el PUE que es el Power Usage Effectiveness básicamente es ¿cuán eficientes es ese servidor haciendo los cálculos? ¿vale? porque si tienen servidores muy viejos aunque estén enchufados a un molino están utilizando mucha más energía de la necesaria la idea es preguntad a vuestro hosting y así veis podéis demostrar que hay un interés y de hecho si veis que no está en la Green Web Foundation en esa URL que os vamos a dejar todos los recursos os dejamos en esos recursos un post de Marta Torre una colega que lo que hizo es que su hosting no estaba reflejado ahí pero utiliza energías renovables se puso en contacto con ellos y se dio de alta ¿vale? lo digo si os queréis involucrar y un poco sumar pues lo podéis hacer ¿vale? luego cosas básicas que el hosting utilice las últimas versiones de PHP no hace falta ni que sepáis lo que es podéis preguntar o sea bueno si no tenéis alguien de confianza que os recomienda un hosting podéis preguntar esto en soporte y que os contesten ¿qué tipo de compresión utilizáis? tiene que ser alguna de esas luego si utilizan caché de servidor eso va a hacer que la velocidad de la web vaya más bueno sea mejor si es a nivel de servidor perfecto si no lo podéis hacer a nivel de plugin no me voy a meter aquí ahora a explicaros que la caché es la última capa que deberíais de utilizar o sea toda la optimización que os ha propuesto Nora eliminando imágenes que no sirven y mejoras de código y demás tiene que venir antes de poner el plugin de caché ¿vale? y luego otra opción interesante sobre todo si tienes visitantes de distintos puntos del mundo es una CDN que es una Content Delivery Network que lo que hace es esas imágenes o recursos se sirven desde el sitio que está más cercano a desde donde se hace la petición ¿vale? y vale algunos datos bueno para caerse de culo o para motivaros o para que veáis que esto puede tener un impacto ¿vale? uno de ellos es más que era una de las herramientas que ha comentado Nora de optimización de imágenes hicieron un post el año pasado a ver si hacen este año o uno actual pero con los datos de este año quiero decir pero hicieron un cálculo de que habían ahorrado gracias a esa compresión y redimensión de las imágenes habían ahorrado lo equivalente a 4.000 las emisiones de 4.400 coches anuales está bastante bien ¿vale? y uno de los ejemplos más chulos es que eliminando 20 kilobytes de javascript que es poquito si no lo sabéis no es mucho ha conseguido reducir 59 toneladas de CO2 al mes esto tiene trucos explico por qué básicamente Dani Van Kuten que es el creador del plugin de MailChimp for WordPress vio que podía eliminar esta dependencia de javascript que eran 20 y como el plugin está instalado en más de 2 millones de páginas web pues el impacto hizo los cálculos y es esta salvajada de toneladas que se ahorra ¿vale? o sea para que veáis que pequeños cambios si tienes un gran número de usuarios son muy bestias otro ejemplo chulo bueno chulo o de lo que sufrimos habitualmente hicieron un estudio en el que utilizaban bueno visitaban USA Today lo visitaban sin o sea bloqueando todos los anuncios y la web pesaba 500 kilobytes en cambio si lo visitaban sin bloquear pesaba 5 megabytes que es una salvajada ¿vale? hicieron el cálculo que supondría eso a nivel de toneladas son 7,5 toneladas de CO2 al mes es una salvajada también ¿vale? entonces bueno para que veáis y luego el ejemplo pequeñito para que veáis que todo puede sumar es que cuando preparé la primera charla sobre sostenibilidad web claro miré a mi página web y dije aquí hay bastantes cosas mejorables ¿vale? entonces reduje pues eso 350 kilobytes haciendo los cálculos de cuántas visitas al mes tenía pues bueno son 50 kilos de CO2 que equivale a un viaje en avión de pues básicamente dentro de la península ¿vale? no es mucho pero es verdad que esto sería el caso contrario al de el plugin de 2 millones de instalaciones activas sería si un montón de gente con webs pequeñitas hacemos pequeñas cosas podemos sumar también y llegar a eso ¿vale? entonces yo creo que aquí ya podemos rematar si os digo brevemente lo que os decía antes de uy bueno teníamos el otro también el otro de esto los beneficios y esto evidentemente os hemos machacado con los beneficios que tiene para el planeta ese es el básico ¿vale? hasta aquí hemos llegado todos que el planeta mejor y tal pero luego ¿cómo nos beneficia a nosotros desde la individualidad que nos encanta? a Google a la persona que es propietaria de la web sois vosotros vuestros clientes el que saca pasta de esto vaya y cualquier persona usuaria ¿vale? entonces haciendo todo esto que os hemos contado cosas que se mejoran con toda la chapa que os he dado de contenido si realmente ponéis un contenido que se entiende que si yo doy click en el enlace me va a llevar al contenido que estoy buscando bla 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 Google contentísimo si hacéis mejor deseo evidentemente vosotros con el mejor SEO contentos porque se encuentran mejor y los usuarios contentos porque no tienen que visitar 34 páginas de enlaces de afiliados hasta que encuentran lo que realmente están buscando la mejora en la experiencia de usuario que también viene del tema de los contenidos y la navegación pasa un poco lo mismo si tenéis la navegación bien hecha Google guay porque puede rastrearos guay a vosotros guay porque a Google le guste normalmente al que tiene el propietario de la web le gusta y una vez más pues los usuarios y su experiencia es mejor evidentemente están más contentos y también queréis que los usuarios estén contentos con vosotros la conversión mejora por todo lo que os he dicho mejor conversión pues mejor para Google y para vosotros o el niño de la web la accesibilidad es un poco lo mismo recordemos que muchas de estas cosas que hemos dicho dejando al margen la sostenibilidad mejoran simplemente el SEO en general y a Google ya le va bien reduce el coste del hosting y con esto querría agregar una pequeña nota si vais limpiando la biblioteca de medios y todo lo que tenéis en el hosting que no usáis necesitáis menos espacio necesitáis menos recursos pagáis menos hosting y planeta contento ¿vale? y he añadido aquí el aumento a la vida útil de tu web normalmente si tenéis una buena jerarquía los contenidos bien pensados la estructura el mapa web bien pensado y todo esto bien pensado suele ser más fácil que la podáis actualizar poco a poco y no ve cada vez que necesitéis un cambio ahora hay que hacer todo esto nuevo mejor lo empiezo desde cero ¿vale? eso está guay porque una página que tiene muchos años y se va actualizando a Google le parece bien vosotros no tenéis que gastarse gastaros la inmensa pasta cada vez que queréis meter cualquier cosa en vuestra web y los usuarios recurrentes lo agradecen mucho porque siempre es un es decir para un usuario que es recurrente de vuestro producto que le estéis cambiando el diseño y la situación de las cosas es engorroso y evidentemente requiere un aprendizaje que requiere de más visitas y más tiempo espero que sean suficientes creo que son bastantes ya como mensaje último nos gustaría que os quedarais un poco con dos cosas la primera que hay muchos motivos para hacer webs más sostenibles y ninguno es malo si tenéis alguno malo estaría bien nosotros no lo hemos encontrado y que muchos mejor es más que unos pocos perfectos que es un poco lo que decías con el tema del peso de las webs más pequeñas pero sobre todo quedaros con esto no hay nada perfecto es decir no hay la perfección lo 100% sostenible es no existir y ya está pero no buscamos esto simplemente buscamos un poquillo mejor cada uno aquí estamos otra vez yo no veo la necesidad de poner esta foto así que la puedes me hiciste poner el bailecito así que decidí vengarme con esta otra foto bueno les pongo esta foto para deciros vosotros quiénes sois bueno nos llevamos bien eso ya es bastante y que cómo hemos llegado hasta aquí en esta foto no llegamos por esto fue más tarde pero bueno todo suma sí 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 todo suma en verdad sí sí aquí el principal mérito se lo vamos a dar a la comunidad de WordPress porque básicamente gracias a que hay eventos como este o WordCamps o demás pues vas a charlas ves cosas chulas conoces a gente y en mi caso yo me acuerdo de la primera charla que oí de Weiko de Roberto Vázquez en el que hablaba de la sostenibilidad web y se me cayó lo tenéis en WordPress TV sí luego está en recursos se me cayó ese mito que no es que yo pensara que la nube fuera un sitio etéreo místico en el que había unicornios vomitando arcoiris y gatetes gif de gatetes pero no me había planteado de dónde salía esa energía y me acuerdo que Weiko puso una imagen de una pues central termoeléctrica con un montón de humo saliendo y fue como ah vale claro esto necesita energía y ahora mismo tal y como tenemos montado el chiringo la mayoría de esa energía es quemando carbón o similar liberando mucho CO2 y a partir de ahí pues como soy bastante curioso empecé a investigar bastante y lo que te contagia mucho esta comunidad es que lo que he aprendido luego lo he ido contando pues tanto en mi blog que está montado en WordPress obviamente como en meetups y en charlas en WordCamps y demás y una cosa chula es que vas conociendo a gente afín y que tiene un poco las mismas inquietudes y aquí podría dar paso a Nora para que cuente su parte porque bueno poco a poco se han ido entrelazando los intereses de ambos sí es verdad en verdad mi historia empezó en esa charla a mí me pasó lo mismo yo también vi esa charla y me quedé como mirando al infinito en plan Dios mío otra cosa más de la que preocuparme y bueno yo en mi caso en verdad no tuvo tanto impacto en ese momento pero supongo que estaría de otras cosas digamos que si esa fue la semilla lo que regó mi planta de la sustentabilidad fue la newsletter de Nahwai porque tenía siempre el punto verde la nota verde y la de privacidad y aunque no es de esta charla la parte de privacidad también o sea me evangelizaste total y fue así fui leyendo y en verdad solo leía tu newsletter por eso ya te lo puedo decir lo demás me da igual está bien y lo que sí a mí me llevó la comunidad WordPress y la newsletter de Nahwai hoy hoy vengo a humillarme entonces este momento a veces cuando pasan cosas en la vida que cambian radicalmente hacia donde vas sería súper guay tenerlo inmortalizado porque la mayoría de las veces son cosas que tú no te esperas y que pasan y ya está y bueno luego las cuentas pero a mí me inmortalizaron y quedé con esta cara ¿vale? ¿para qué os cuento todo esto? bueno esto es una work on Europe a la que fui que también estaba en Nahwai y que una bueno una persona de la comunidad Rocío me dijo oye ¿por qué no haces una pregunta aquí delante de estos dos señores? que total no pasa nada estos dos señores si no los conocéis son Matt Mullenberg que es el cofundador de WordPress y Josefa ¿gordón? Hayden Hayden perdón que creo que tiene un nombre compuesto es igual sí que es la directora pero por no decir chomponsi mal que es la directora ejecutiva ¿vale? entonces tienen en los eventos más grandes tienen como una sesión de preguntas y respuestas a todo esto yo era mi primera vez fui como un poco en plan sí, sí hombre ¿por qué no? entonces bueno hablé con Nahwai cuando me di cuenta dije Nahwai ¿qué hago? ¿qué digo? no sé qué preguntar ¿no? entonces pregunté sobre WordPress y la sostenibilidad ¿qué? yo hasta este momento si bien me interesaba el tema bueno estaba en un momento de cambio en mi carrera profesional pero bueno tampoco tanto y fue aquí cuando dije ¡astras! qué guay porque ¿qué pasó después de que yo hice esta pregunta random porque les prometo que era random si no fuera por Nahwai no sé qué hubiera preguntado bueno lo que pasó es que se abrió una pequeña brecha en la comunidad WordPress en la parte en making WordPress en la parte global por decirlo así y se creó un canal de Slack que se llama Sustainability a partir de esa pregunta y bueno si quieres contarte un poco el funcionamiento no sigue sigue hombre cuando quieras darme relevo me das yo estoy encantado aquí fantástico bueno pues se creó un canal de Slack en ese momento me dijeron uy sí sí qué guay qué guay bueno al final nos dieron la oportunidad de si tanto os interesa a ver qué hacéis básicamente era como sí sí a ver si a alguien le importa esto yo pensé guay tío no se va a meter nadie en el canal qué vergüenza bueno sí se metió gente ahora somos ciento y pico personas me parece me hizo mucha ilusión y bueno a partir de ese momento yo claro tuve que fidelizarme mucho con la causa y bueno el caso es que ahora pues hemos podido conocer a más gente interesada yo he podido conocer a gente que si bien tú sí que conocías de otros países que son súper referentes en estos temas bueno yo soy un poco ahí la nueva pero ha estado súper bien y a mí me ha permitido por ejemplo cambiar el enfoque el enfoque de mi carrera profesional y qué hacemos ahí ahora mismo en este momento en directo estamos empezando pues ha sido muy guay porque una persona Javier Casares antiguo organizador de esta meetup no sé si algunos conocéis si no os lo digo ahora mismo es el no es el como el de hosting es el sí es uno de los líderes del equipo de hosting uno de los líderes del equipo hosting de WordPress a nivel global pues dijo eso me mola y realizó hizo un plugin que te permite saber si tu hosting es verde ¿no? sí utiliza la API que os comentaba antes de The Green Web Foundation entonces mira el check eso que te dice sí o no que es binario y te dice sí tu hosting está utilizando y luego también coge datos y te dice cuánto CO2 potencialmente según donde estés se está liberando ¿vale? estos dos datos los mete en la sección de salud del sitio que es una sección que va ganando peso y que es muy interesante si no lo conocéis podéis ir a herramientas en la barra lateral izquierda y salud del sitio y van metiendo más apartados Javi ha hecho una primera versión de este plugin que mete información ahí y la idea ahora dentro de los que estamos en el canal de Slack que es abierto obviamente y os dejaremos el link para juntaros es que demos ideas para mejorar el cómo puede ser más bueno pues elegir bien las palabras a nivel de diseño si se puede hacer de una forma más visual o sí básicamente yo es lo que aporto de si es más usable o menos usable lo mismo esto es otro plugin que sí que está desactualizado que hemos encontrado de una persona que lo hizo hace bastante tiempo y este sí que ya no es tan integrado es verdad antes de que pases lo de canonical plugin por si no suena son estos plugins Gutenberg de hecho es un canonical plugin o el importador y exportador de contenido de WordPress es un canonical plugin son plugins que pueden estar o sostenidos por la comunidad o incluso si son de interés general entran dentro del core ¿vale? por eso este plugin y que le demos un poco de cariño y utilicemos bueno pues el momento de interés que hay ahora podría estar muy bien para que bueno ese dato ya venga de saque en el core ¿vale? el segundo como decía Nora es más completo pero también bueno habla te propone mejoras ¿no? si es más como un proyecto es una cosa que estamos estudiando pero os descubrí hace poco pero es más como un proyecto si lo buscáis en el que la persona bueno tú tienes el plugin pero tiene muchos enlaces para que luego tú vayas a saber cosas a no sé es más de cultura la sostenibilidad y aprender más cosas ¿no? por decirlo así pero este sí que es como muy ajeno no va a pasar nunca a ser el pardo del core exacto aquí tenemos que decir un poco si utilizamos estas ideas y las abrazamos y sacamos actualizaciones y las hacemos de comunidad si está interesado el autor o si hacemos cogemos ideas de aquí y creamos un plugin nuevo y bueno eso se discute de forma abierta dentro del canal de Slack y veremos un poco hacia dónde va sí otra bueno más cosas todo esto son ideas que ha tenido alguien y ha dicho ¿por qué no hablamos de esto? quiero decir cualquiera se puede meter en el canal y decir a mí me gustaría trabajar en esto o he encontrado esto y ya está otra persona proponía que WordPress pasara a formar parte de la Green Software Foundation que al final es una fundación que aúna todas es que es un poco obvio ¿no? todo el software que de alguna manera trabaja la sostenibilidad o que o que es más sostenible ¿no? no sé exactamente qué hace falta para estar dentro sí eso es lo que estamos un poco investigando que se está ocupando otro de los compañeros lo bueno es que ahora somos dentro de la iniciativa y el post inicial en el que lanzamos esto somos cinco personas que vamos un poco tirando el carro un poco como los organizadores de la Work Camp Barcelona y la idea es que hay gente que viene con ideas uno de ellos está muy interesado sé que es una especie de eres socio o sea digamos que pagas un esto pero no sé hasta qué punto te tienes que comprometer para que te acepten ¿no? a nivel de software verde pero bueno es una cosa que potencialmente puede ser interesante y la otra cosa que estamos a vuelta yo creo que esta es la más controvertida ¿no? porque organizar eventos es muy complicado y si encima vienen cuatro locos aquí a decirte oye pues haz el evento sostenible es más trabajo para los organizadores pero hay que reconocer que los eventos de Wordpress no sé si habéis ido a alguna Work Camp bueno pues es un evento tecnológico que dura entre uno y un millón de días dependiendo de cuál vayas y bueno como todos los eventos tienes los lunges tienes el ¿cómo se llama? el swag los regalitos papelitos y un montón de cosas que tiras al llegar a tu casa y se van a ese universo mágico del que no sabemos qué pasa y entonces bueno pues se tratan estos temas por suerte hay organizadores de la Work Camp Asia de la Work Camp Europe y bueno te van diciendo eso es complicado pero bueno todo se habla y la idea es que de aquí de este canal también salga algún tipo de manual que nos permita decir bueno qué podemos hacer para que los eventos de Wordpress sean un poquillo más sostenibles eso es y nada yo creo que con esto sí eso que te llevas aquí o sea tuviremos la guía la presentación y esto del enlace vale aquí tenéis un poco de todo lo que hemos ido hablando recursos de libro uy me he pasado bueno sí la primera parte eran un poco todas las herramientas online que os he dicho que podéis utilizar para valorar hasta qué punto es sostenible vuestra web y qué mejoras os proponen y luego la siguiente era libros que hay tres o cuatro que están bastante que son bastante recomendables sí en este caso son libros leídos por nosotros seguro que hay más pero bueno eso os lo recomendamos recursos de los que hemos ido hablando en la charla y algunos más y aquí tenéis charlas de Wordpress que van en torno a esto en Wordpress TV y la iniciativa de sostenibilidad por eso os interesa meteros pues tenéis el post que hicimos explicando de qué va el canal lo que nosotros esperamos de esa bueno la propuesta que nosotros hacíamos de lo que se podría hacer con este canal y el enlace al mismo canal y esto ahora si no esto es todo esto es todo yo soy Nahua Ibadiola y soy un motivado de la vida como me suelo autodenominar y tengo varios proyectos uno de ellos es mi web donde tengo el blog y la newsletter que tenía la suerte de tenerle a Nora como lectora luego tengo una plataforma de tutoriales de código de wordpress que se llama código génesis un podcast en el que hablo con Esther una colega como nos ganamos la vida como desarrolladores wordpress y luego también con Esther tengo un proyecto que se llama sompress en el que creamos plugins y temas comerciales para wordpress yo me llamo Nora y he empezado desde hace super poquito esta focalización en el diseño responsable la experiencia de personas y las interfaces para personas y toda la información la podéis encontrar simplemente en mi web que bastante he tenido con cambiar de foco profesional así que por ahí ya es bastante así que nada muchísimas gracias por haber estado aquí y habernos escuchado no te vayas que igual tienen preguntas y todo pero bueno no sé y si tenéis alguna pregunta ¿alguien se anima? para Nora un momento para ti tú decías que lo más indicado es que cada foto esté como de acuerdo al tamaño que va a ubicar que va a usar en la web ¿verdad? pero si tienes un e-commerce ¿cómo haces para redimensionar tropecientas fotos para que todas quieran del tamaño que necesitas? normalmente aquí puedes por ejemplo si usas Photoshop claro aquí no sé tanto porque yo no soy fotógrafa pero si usas Photoshop por ejemplo tienes las acciones que tú puedes decir vale pues todas una acción tú la creas tendrás que buscar un tutorial es complicado pero sí que puedes decirle vale todas las imágenes abiertas o un grupo de imágenes me las pones a tanto de ancho y que guarde la proporción y lo puedes ir haciendo por ejemplo pero es bastante probable que haya alguna herramienta pero ahora aparte de eso no te sé decir concretamente una herramienta que te ayude pero una opción que te doy por ejemplo es preguntar directamente a un fotógrafo profesional es probable que te ayude o buscar algún sitio de fotógrafos porque claro ellos tienen que mover un montón de fotos y seguro que esto tiene si tienes la duda seguro que está inventado pero no sé ahora mismo cómo hacerlo de una todo a la vez vale perfecto gracias sí puedo decir la parte técnica o sea lo recomendable es que como dice Nora subas el tamaño máximo al que se va a utilizar pero a veces en la web las fotos van a aparecer en más de un sitio vale igual necesitas más de dos tamaños más de un tamaño esto lo puedes controlar en bueno en los ajustes de WordPress por defecto WordPress crea tres miniaturas vale que son thumbnail bueno miniatura mediana y larga vale lo suyo sería que solo crees las que necesitas y si por ejemplo la foto más grande que necesitas es de 800 tú lo subes a la web a 800 pero si sabes que luego en la ficha de producto se muestra a 400 lo que puedes hacer es que la versión mediana le digas que luego haga 400 vale esta sería una posibilidad otra opción es si necesitas más claro el tema de los tamaños de imagen en WordPress es un poco complejo y la parte básica que te digo la podrías hacer tú desde el panel pero si vas a necesitar más tamaños de imagen igual necesitas que a tu desarrollador te cree un tamaño pero el problema aquí amigo desarrollador es que cuando tú haces la foto ya te viene a 10.000 píxeles entonces tú la tienes yo ya he dicho que la tiene que subir a 800 que sería el máximo su problema es que ella tiene 10.000 fotos de todos sus productos a 10.000 píxeles o lo que sea eso es con Photoshop una a una en lote no es portar en lote claro pero sí al final pero tú tienes que sí perdón al final tú tienes que crear una acción que te diga vale exportar a un ancho concreto y demás esa era su pregunta es una vez subida yo creo que no el problema es más de cuando haces la foto a pasar de la foto original al tamaño web por decirlo así como yo lo he hecho es crear una vez una macro que se puede hacer de forma visual tú le puedes decir empezar macro le dices hacer esto te lo guardas y luego es solo ejecutar una macro te pregunta la carpeta de origen otra destino y es un clic o sea lo único que te lleva un poco de tiempo es hacer eso pero tienes tutoriales seguro yo lo he hecho porque para clientes hay veces que he cogido directamente una carpeta mantienes la original para no cargarte los originales y crea uno y si hay 50 lleva un poco más de tiempo porque va a estar el ordenador haciendo los esto pero en tiempo para ti debería ser un clic una vez que ya tienes una macro de estas vale hay solución sabía que había solución gracias ¿alguien? y con esto contesto solo para apuntar ellos han comentado un plugin en la subcharla que es el Imagify hay un montonazo más en Wordpress y que lo que te van a solucionar es lo que tú decías que tú ya tienes fotos subidas en una web la quieres optimizar en ese plugin le dices el tamaño máximo lo miras tú o se lo preguntas al diseñador al desarrollador de la web que te digan cuál es el tamaño máximo que se va a ver o cuál es el que te recomiendan lo configuras en ese plugin y le dices que te optimice toda la biblioteca de fotos y con eso ya lo tendrías o sea que te optimice el tamaño máximo entonces todas las fotos van a tener como máximo ese tamaño y luego como ha dicho Nahwai si quieres diferentes cortes el mediano o el pequeño los estableces también y como el proceso lo que va a hacer es coger la foto original y redimensionarla ya te va a hacer otra vez los cortes esos y vas a tener la galería de fotos perfecta a ver la trampa eso sirve para lo que ya tenéis subido que no os lo vais a descargar otra vez y volver a subir no sé qué pero recuerdo que subir cosas gasta energía es decir la idea es que esto lo hagáis en vuestro ordenador porque si no lo que vais a hacer es gastar consumir subiendo imágenes de 5000 píxeles para que luego encima Magify haga es una movida pero es que todo gasta energía no os agobiéis y aquí hay un paso extra y es que normalmente estos plugins guardan una copia de seguridad con lo cual ese espacio que está ocupando en el hosting y un poco como os decía Nora lo suyo es lo que no necesites ir limpiando entonces bueno recomendación mejor es mejor es mejor que nada pero que lo se ve ser consciente y que sepáis que es así es una pregunta de curiosidad total en vuestra experiencia que os da mejor resultado porque la nuestra en nuestro caso creo que lo tengo claro pero me falta más info plantilla con Elementor Gutenberg cualquier editor de estos lo mejor posible lo más optimizado pero tirando de esos recursos o ir a custom todo hecho a mano custom fields con esos types y todo el tema ¿contestas tú? como si quieres contestar tú vale estoy hablando de este contexto por rendimiento y tal o por cosas pues ya me imagino por dónde pero sí no voy a decir que todo lo que se haga a medida es mejor porque eso sería una falacia pero si tú lo haces a medida siempre tienes la opción de controlar todo entonces si tú lo haces a medida y encima aplicas todo esto podrás siempre que tú usas cosas de terceros no vas a controlar la cantidad de cosas que meten los terceros entonces en principio sería medida si luego tú diseñas a medida aquí claro pues no sé habría que medir decir sí porque luego si diseñas a medida pero no optimizas lo que os decía antes diseñas a medida pero metes cosas que no te hacen falta pues la respuesta no es clara pero claro medida te permite tener el control al 100% de todos los recursos que se usan o por ejemplo yo que no soy desarrolladora mi problema cuando no tengo un desarrollador es que instalo cosas que no me hacen falta y no sé cómo quitarlas entonces cada caso es un mundo y a lo mejor es mejor una web con Elementor que tenga una página bueno es un poco raro pero bueno que una web a medida que tenga 200 páginas que no sirven de nada ni la mitad claro todo es relativo pero creo que mi respuesta sería esta si lo controlas y tienes afán de hacer cosas sostenibles es mejor a medida pero depende del uso que le des a todo ¿te parece bien? sí, sí perfecto por llevarlo a ejemplos claros si no es a medida total sino que utilizas Wordpress y Gutenberg simplemente es de perogrullo pero es mejor esa opción utilizar los bloques nativos de Wordpress que meterle un Elementor porque ya de hecho hay post publicados en los que se demuestra como a nivel de velocidad de carga y de cantidad de información es mucha más va más lento y necesita y carga más Elementor porque claro puedes hacer tantas cosas que eso está cargando muchas cosas innecesarias entonces yo creo que obviamente la forma más sencilla sería una página estática HTML y CSS ¿vale? pero si ya se necesita interacción yo iría a cuanto más nativo de Wordpress mejor y luego pues también depende de lo que necesite el usuario si necesita toquetear mucho o no y del presupuesto como bien decía Nora pero sí vale gracias no 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 ¿algunas dudas más? el tema de los certificados ¿cómo es? pasa por alguna auditoría por ejemplo si quiero ofrecerle un servicio de diseño o de un cliente y hablarle de esta parte de sostenibilidad y más que todo informarle y darle más conciencia ¿no? ¿cómo es el tema de los certificados que mencionaste? bueno precisamente mencionábamos que no los hay en realidad oficiales no los hay ah oficiales no los hay claro bueno ahora tú quieres también más sí sí oficiales no los hay o sea esta es una de las hipótesis que creo que puede llegar a pasar en los siguientes años no hay nada oficial lo que sí que hay son estos sitios que miden tu nivel de liberación de CO2 principalmente y ellos te ofrecen un batch pero es un sello propio no es oficial pero sí que sirve mucho a nivel educacional y para o sea tanto a nivel de convencer al cliente que haga una web que luego le salga un batch bonito y también a la gente que visita porque si la gente visita y de repente dice ah está utilizando pues eso el ejemplo de la moda sostenible creo que es bueno o viajes sostenibles joder si tú vas a una web en la que están hablando de sostenibilidad y abajo ves que hay un sello aunque todavía no sea oficial y que los números son buenos porque claro si pones uno de los baches y te dice tu web está entre los 10% más contaminantes del mundo mal pero si realmente da un número bueno y estás utilizando un hosting sostenible estás apoyando tu mensaje entonces sería más por ahí ok pues gracias en lo que se refiere a convencer clientes se me da bien eso yo siempre recomiendo usar ejemplos por ejemplo el ejemplo que puso en Hawaii de su propia web la web aquella que era la leche da un poquito de trabajo pero a la gente los números le fascinan y entonces decir mira esta es esta web www.nevadiela.gov y mira esta es esta web que a ti te parece la hostia pero que sepas que hay este problema algo visual y con números en general suele funcionar entonces pues sería guay tener imagínate pues un dosier o algo así con unos cuantos ejemplos que puedas ir manteniendo actualizados y decir yo te dejo aquí los datos y luego tú los ves es una manera como ahora no hay cosas oficiales y suele entrar bastante bien y luego hacer hincapié al final a nosotros nos gustaría que todo el mundo hiciera esto por amor al planeta y los gatitos con cara triste pero a la gente le funciona la lista de beneficios de pues te mejora el SEO la conversión no sé qué bueno pues es otra cosa en la que apoyarte y si encuentras ejemplos reales y números de eso sería fantástico o a medida que empiece a ver por ejemplo como la BBC que lo utiliza sitios más famosos a la gente le parece que si lo uso la BBC al igual no lo voy a usar yo ¿no? entonces bueno este es un trabajo bastante manual tuyo pero son opciones que tienes pues básicamente esta charla pues coger ejemplo pues gracias ¿alguien más anima? pues nada un aplauso otra vez y nada ahora tenemos unas empanadillas y bebidas y cervezas y demás y todo es el networking recordaros que de cara al año que viene nos mudamos al Canodrum y ya os informaremos por la web por Meetup y por todos los sitios y muchas gracias a todos por venir entonces mal ahora ellas y y either ion